¡Señores! ¡Número año del país! ¡Ven en vivo! ¡Gracias! No hay despertar, es un paseo que vuelve a partir Cuando una tarde llegue a sufrir, me va a extrañar No hay suspirar, no hay suspirar Cuando el suspiro se da por ti, por fin la silla no hará sufrir Me va a extrañar, no hay suspirar Me da una vida después de ti, pero se puede vivir así Me va a extrañar, cuando tenga una melodía Y acariciar Me va a extrañar, no hay suspirar, no hay suspirar Cuando una tarde llegue a sufrir, me va a extrañar Cuando una tarde llegue a sufrir, me va a extrañar Me va a extrañar, me va a extrañar Me va a extrañar, me va a extrañar, me va a extrañar Porque, las manos buscan tu calor Porque se me abrazo, si no estás aquí Cuando te pensaba recordar, que el día no se te comenzó a ayudar Que, las manos subAs ahora se han villeca Ya se han Scoutado you, ¿no hay suspirar? Seервar, no hay spirar, No hay suspirar Cuando una tarde llegue a sufrir, me va a extrañar Y acariciar, me va a extrañar Pe que te perdí Me va a extrañar y apre vea, mi zinc Amigos señores, los clásicos en vivo, sigue así esta manera, todo esto estás, todo lo más, todo lo vivo. Si te alabas muy lejos, que por mi vida pasó, viendo así el bendito que vivió mi corazón. No viste más muy lejos, sin saber si volverás, y quizás soñarás, que me he ido a mi cara, por eso quiero, que por mi vida pasó, me he ido a mi cara, por eso quiero, y quizás soñarás, que por mi vida pasó, maki no sé si volverás, y quizás soñarás, que por mi vida Jesús... ¡Los aplausos!